En serio, no lo puedo creer. Esto es un sueño para mí. Créelo, porque es una hermosa realidad, Yamilé. Y estoy seguro que después de Scasting te vas a destacar aún más. Estoy tan emocionada. Capitana en remate. Mis amigas se van a morir de la envidia cuando se enteren. ¿Y estos quiénes son? Ay, Dios mío, tanto tiempo de sequía y ahorita se me juntan estos tres. Fátima debería darte vergüenza. No puedo creer lo que acabas de hacer. Dios mío, yo tampoco lo puedo creer, patrona, yo tampoco. Yo no sé, yo ya no sé, yo. Esto es una falta grave, ni cómo defenderte. ¿De qué me perdí en mi ausencia? Bueno, ya no importa, no importa. Ustedes tres pervertidos se largan de mi casa. ¿Qué te vas a querer hacer? Christian Grey, nada más. ¿Qué haces, hijito? Nada más, mi Yoko. Estoy arreglando la televisión para ver el remate, pues. A ver, ¿y de cuándo acá a ti te gustó ese adefesio? Ah, lo que pasa es que Yamiló ya se despide del programa y quiero ver si de una vez por todas se sale de ahí. Mira, con esa brinquilla puede pasar cualquier cosa, mijito. Bueno, bueno, es que ella me lo prometió, mami, Yoko. Y tú bien, cárgame las puertas, ¿le creíste, no? Si quieres bien, Bogote, mira, mejor ponme la novela a Fátima, que está que arde, hijo. ¿Qué fue el niño, pura? Por fin. Vamos, amorcito. Lo voy a esperar en la habitación, ¿eh? Ya, papito. Tápense los oídos, por favor. Me voy a poner ese perfume nuevo que me compré. Ya, ya, poche. Sí, sí, sí. Hijo chico. Bueno, Fátima, tú a tu cuarto en ese momento. Vamos, que después voy a volar contigo. Ay, ya, te pido mil disculpas, de verdad. Te pido mil disculpas por el bochornoso espectáculo que presenciaste. Ay, ya, ya, tranquila, no te preocupes. Hasta gracioso me pareció. Ah, gracioso dice. Se nota que te han cambiado mucho, ¿no? Ay, Carla, nadie me cambió. Realmente no regresé para quedarme. Eh, bueno, ¿saben qué? Yo mejor me voy para que ustedes conversen, ¿no? No, no, Zoyla, quédate. Tú también puedes escuchar lo que les voy a decir. Realmente vine a contarles que me aceptaron un seminario mayor en Uigra. Uigra y que queda muy lejos. Precisamente eso es lo que necesito para reencontrarme con mi vocación, Aña. Bueno, yo no creo que sea necesario. Ya sabemos que lo de Zoyla fue así como un desliz, una calentura, una cosa de... Ay, ya, 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 ya. No es nada de eso. No se trata de nadie más, se trata de mí. Yo creo que este alejamiento mío les va a hacer bien a todos. Está bien. Ay, Aña, ya no te pongas así, sí. Igual yo les voy a enviar fotitos, les voy a enviar recuerdos y, bueno, todas estas cosas, ¿no? Te voy a extrañar mucho. Tienes que llamarme a diario. Sí. ¿Ya? Chao, chao. Chao. Chao, chao. Que te vaya bien. Sí, le va a ir muy bien. Chao, Marito. Chao, chao. Bueno. Este... Ahora que estamos solas, yo quería pedirte disculpas porque por todas estas molestias que te he causado, comadre. Bueno, sí, me parece noble de tu parte y me disculpas. Pero, bueno, yo también quería disculparme por estas pequeñas cositas incidentes insignificantes. Sí, ¿no? Sí. Sí, bueno. Ya no vamos a pelear. Ya no. Ya no. Ya no. ¡Venga! ¡Venga! Oye, comadrita, lo que pasa es que, bueno, en sí yo venía porque ya sabes que ya se aproxima el cumpleaños de la bebé. Ah, es cierto. Y no tengo plata. ¿Podemos chequearlo de las cuentas? Ay, ya, ya voy a ver la carpeta del cuarto. Ya, ya, anda a verla, anda a verla. Yo también aquí ya traje la... A ver, ahí, mire, mire, vayan viendo pues también. Ahí no. Ponle ahí eso, a ver qué parece. No, papi. Ahí, ahí. ¡Mira, mira, papi, papi! ¡No hagan nada, no hagan nada, no hagan nada! ¡Ahí está esta fila! Oye, parece señal HD ya esto, mira. Papi, con tal de ver el reality, ahí está. ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Pase, pase! ¿Cómo estás, Enarito? Oye, disculpe que lo moleste, es que quería avisarle que ya tengo el lugar donde podemos hacer la fiestita. Pero eso sí, recuerde, tiene que ser sencillo porque no hay mucho presupuesto. No, no, Seilita, usted no se preocupe. Esa matinee va a quedar excelente. Y no solamente eso, sino que ya tenemos ensayadita una rutina vacancísima. Así que se cuide Ticotico, Tolín, todos esos frijolitos, todos esos payachos. Usted no sabe lo que está haciendo. ¡Hermoso! Oye, mi grito, es verdad. Tenemos que ensayar lo que hemos hecho. No, y tiene que ver, tiene que ver la rutina. Es que no sabe cómo venga para que la vea. ¡Ay, Dios mío! ¡No quiero ni hablar! ¡Me desmayo de emoción! ¡Me venga para acá! ¡Ay, ponme la novelita! Perdón, no, lo siento mucho, mami Yoko. Ahorita vamos a ver el reality. Sí, ahí se queda nomás. ¡Por Dios santo! ¿Cuándo será en la vida que este casa hay otro televisor para ver otra cosa? ¡Ay, ay, ay! ¡Déjenme, déjenme! Espérense, que ahí ya va. ¡Ay, mire, mire! Esta noche tenemos sorpresas en Remate, el reality preferido de los ecuatorianos. Una verde nos dará una gran noticia. ¿Yami le daba los hoyos? Pasa al frente, por favor. Tengo que anunciarte algo muy serio, Yamilene. ¡Pasas a ser Capitana de los Verdes! ¡Se escuchó la Capitana! ¡Ay, este vestido en tanto! Wishlist. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Te gusta él, verdad? El vestido me encanta. ¿De quién hablas? No te hagas la desentendida. Te estoy hablando del Waterman. Ese que te la pasas hablando todo el tiempo de él. No entiendo. No entiendo. No sé cómo a alguien le podría gustar un hombre que es todo vulgar. Todo mal vestido, sudoroso, sucio y de paso mal hablado. No, en serio, ¿y qué dice? ¿Cómo habla él? ¿Cómo habla? ¡Hola! ¿Qué pasó, mi encolonada? ¡Soy todo sabrosón! ¡Mira, mira acá que te voy a dar candanga, mamita! ¡Por favor! ¡Venga, cariño! ¿Cómo alguien le puede gustar? ¡Está bien, cariño! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Papito, yo la verdad ya no sé qué hacer con Fátima. Ya es el colmo, ya uno le hable, ya como que no entiende nada. Ya con esto se pasó, esos tipos bien lámparas, las caras de cromo únicas. Ay, bueno, tampoco. Había uno que estaba ahí medio medio. ¿Quién estaba medio medio? ¿Ah? ¿Quién estaba medio medio? ¿Qué? ¿No tengas la loca? No, papito, digo que estaban medio nerviosos con toda esta situación. O sea, es una situación bastante embarazosa, mi amor. A nadie le gustaría pasar por algo así, chiquito. Hay que hablarle, entonces. ¿Hablarle? No, mi vida, yo creo que ya es momento de multarla. ¿Multarla? Sí. ¿Le debemos cuántos meses? Mejor votémosla de una vez. Papito, ¿cómo la vamos a votar, dime? ¿Dónde la votamos nos va a denunciar a demandar por despido intempestivo más las otras cosas que le debemos? No, no, no. Sí, es verdad. Lo que tienes que hacer, mi amor, es demostrarle quién es el hombre de la casa. Ir a hablar con ella muy fuerte y advertirle. Otra más y se va. Sí, es verdad. Eso voy a hacer. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? De verdad que mis patrones me van a dejar de pescuezar, como dicen en mi tierra. No, no, no. Me van a dejar a votar y eso es peor que me maten, Dios mío, salir de aquí, de este pueblo. Yo no sé qué voy a hacer, pero qué culpa tengo yo, qué culpa tengo yo de tener este cuerpito así todo sexy, todo caribeño, de tener a tres machos en la palma en mi mano. Ese Blu-ray, yo sé que es feísimo, feísimo horroroso, pero tiene algo sexapil, así como en la barriga, no sé qué me atrae. El otro, el primitivo, uno lo baña, lo perfuma y queda como una quiere. Y el, 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 ¿cómo es que hasta se me olvida? El Frickson ese, ese es el del billuyo, yo sé que apenas lo tengo conociendo dos días o un día, pero ese es el billuyo el que me atrae, ese ni pensar lo que lo voy a dejar. Ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer con estos hombres, con estos machos que me atraen, pero me falta uno. Ay, no sé qué voy a hacer con mi padrecito Ángel, ese de verdad es que no lo conquisto ni porque me paré de cabeza, Diosito. Por último, ahora se va, dice que se huigra, ¿cómo lo voy a ver yo? Yo no sé si es que llego en tren o en canoa, pero no sé qué voy a hacer, de verdad es que es como que se me parte el corazón. Mi padrecito Ángel, ese sí es el que me rompe los sueños de verdad. Estamos aquí para celebrar este enlace matrimonial entre Fátima y Frickson Plaza. Como todos sabemos, esto no es por interés, porque ya hicieron separación de bienes desde mucho antes. Parece que Frickson no ha sido tan Gil. Que, que, que Frickson de Gil solamente ha tenido la carita. ¿Qué voy? ¿No es lo mismo lo que está diciendo, no? No, 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 no importa, que siga, que siga nomás. Ya, ya, ya. Padre, continúe, por favor, vamos a la parte pepa del asunto, o que el avión de Dubái se nos va. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿La de mis honorarios? No, la que nos declara marido y mujer, puede besar a novia, todo eso. ¡Cáseme! Ya, ya, el apuro trae cansancio, hijo, tranquilo. Tengo que preguntar si alguien en este recinto se opone a este enlace matrimonial. ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¿Qué? ¡Yo! ¡Yo me opongo a este abogado de Fátima! ¡Agua! ¿Qué? Que yo también me opongo. Entonces, yo también me opongo. ¿Qué? Pero... Fátima y sus machos, eso me pasa por grilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Una ardilla, mi vida! Por favor, eso es una plaga. Tienes que matarla, please. ¿Pero por qué? Si las ardillitas son bonitas. ¿No viste la era de hielo, Shippey Dale? Ay, mi vida, pero esta no habla ni tiene sentimientos. Así que, por favor, necesito un exterminador de ardillas. ¿Un exterminador de ardillas? ¿Y de dónde yo voy a sacar un exterminador de ardillas? ¡Aquí! ¡Aquí están! ¿Ah? ¿A dónde están? ¡Quieta! 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 Papito, 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 papito. ¿Por qué este escándalo, mijo, tan temprano? Ya aparece Fátima, amor. Estoy matando cucarachas. ¡Qué! ¡No me digas! ¡Cucaracha, no me digas! ¡No me digas, Carlos! Carlos, Carlos, tienes que hacer algo. Acuérdate que hoy va a ser el cumpleaños de la dejas hoy y me voy a morir de la vergüenza donde llegan a salir esos bichos. Carla, tranquila, que ya no las vas a ver. ¿Cómo así? Porque son voladoras. ¡Carlos, no! ¡Carlos, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Tranquila, que ya las estoy matando. ¡De nada sirve! Por eso les estoy diciendo. Esas ratas parecen gatos. ¡Sos gigantescas, Dios mío lindo! ¡Ya, negro! ¡No seas flojo! Aflojo, flojo, flojo. Lo que pasa es que sí les tengo miedo, pues. Uy, ¿no te da vergüenza, feísimo? Con el cuerpazo ese que tienes y hecho al miedoso. A ver, señora, más respeto. Yo soy un tomalá. Y los tomalá jamás tenemos miedo. Ver, para que... ¡Ay, Dios mío lindo, Jesús! Ahí vi la luz, vi la luz. Casi me da un infarto, negra. Ya, ya, negro, ya. ¿Vas a ayudar o no vas a ayudar? Sí, negrita, pero ¿saben qué? Tenemos que buscar una trampa para ratas, pero gigantesca. ¿Qué parte tú no entiendes de que en esta casa no hay ni un solo centavo y menos para comprar esa cosa? El mejor matarrata es esta escoba. Mira lo que dice. Yo, en cambio, pensé que era la sangría esa que usted sabe hacer. ¡Eso es feísimo! ¡Ah, no! ¡Yo la sé que la hija, mamá! Mira, 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 mira. ¿A veces hay niños también, pues? A ver, señora, a ver, dime una cosa. A ver, ¿cuál es la pica conmigo? ¿Cuál? ¿Cuál es la pica? ¡Es que me sacas de quicio! ¿Es de quicio por qué, señora? Si yo soy excelente. Y aparte de excelente, soy encantador. ¿Encantador? Sí, mi vida, encantador. Así como existen los encantadores de los perros, de los caballos de polo, de los gatos también, encantadores de ardillas. No sabía que existían encantadores de ardillas. Me imagino que debe ser el mejor, ¿verdad? Obvio, el mejor, mi vida. Están en el top ten en el ranking. Señor, ¿ya puede comenzar a buscar la ardilla en lo que esté? Sí, matelo. No sabía que existía un ranking. ¿Has visto un ranking de mejores cazadores de ardillas? Mi vida, obvio. Hay ranking para todos. En los MTV, ¿no has visto los rankings de los top ten, las mejores canciones? Hay un ranking en la revista People, los mejores vestidos. Yo siempre estoy en el ranking de los top ten, las mejores vestidas y cuerazos. ¡Qué bueno que morí! ¿De dónde lo sacaste? Es el que nos fumiga, el departamento de New York, el de Miami. ¿Y cuánto te costó? Si está en el ranking, debe ser... ¿Cuánto te costó? No escucho. Lulú, te estoy hablando. Dime cuánto te costó. No escucho. Lulú, ¿cuánto te costó? Bueno, ese detalle no importa. Ya lo vas a ver en tu espada cuando... No, no, no. Dímelo, por favor. ¿Qué? ¿Doscientos? ¿Doscientos? ¿Dos mil dólares? ¿Cómo se te ocurre gastar dos mil dólares en un encantador de ardillas? Ay, mi vida, cállate. Me vas a dominar. Me hace sentir mal, me hace sentir mal. No me puedes gastar el dinero así, mi amor. Mi vida, escúchame, una plaga así no se soluciona con la receta de la abuela. La receta de mi abuelita es infallable. Infallable, dice. Bueno, está bien te creo. Pero no creas, mi hijita, que me he olvidado de los noviecitos esos. Ay, ya, patrona, mire, ve. Cogemos cebollita, la picamos en cuadritos bien picadita, le ponemos harina, le ponemos dos cucharaditas de sal y cuatro cucharadas de bicarbonato, ve. Adiós, cucaracha. Y así, ve, ve. Adiós, cucaracha. Oye, oye, ¿y esa es la receta de tu abuelita? Sí, patrona. Y si no resulta esa, usamos la de mi otra abuelita, la de la abuelita de calceta. Cogemos hojitas de laurel, las amachacamos así y le ponemos popó de animal. ¡Ah! ¿Qué? Hacer plata con tu abuelita, oye. Ya, pues, yo le voy a ir a ver a James porque ahorita le tengo que ir al baño. Ya, pues. Y yo compro los ingredientes, patrona. No sé quién va a salir corriendo primero. Si las cucarachas o yo. Yo. Yo me encargo de las ratas. Ustedes, si tienen que hacer sus quehaceres, hagan. Si no tienen nada que hacer, pónganse a hacer algo, pues, entonces. Ay, ¿estás seguro? Muy seguro, señora. Que no confíe en mí, confíe en mí. ¿Qué le pasa? Yo, la verdad, mijita, que no confío nadita en el feísimo este. Ya, démosle un goto de confianza. ¿Quién quiere? ¿Tú crees? No sé, pero bueno, puede ser. ¡Listo! Ya está resuelto el problema con las ratas. ¿Tan rápido? Claro. De ahora en adelante, las ratas ya no nos volverán a molestarme. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Las cazaste todas? No, pero son nuestras mascotas ahora. Venga, papito. Mira, mira, mira. Mira, qué linda está ahí. Qué linda ahí. ¡Aaah! ¡No, no! Mira, tú te la metas más chifladas. Esto es un peluche. No, yo es un peluche. ¡Esto sí que te lo coge! Ya, pégale, pégale, porque ahora sí se lo merecen. ¡Sale! ¡Vale! Hola, mi amor. Permiso. ¿Qué te pasó? Para ahí, para ahí, para ahí. Y no que tú y yo estábamos bien. Ah, lo que pasa es que disimulo que Max nos está viendo. ¿Habla bien? ¿Dónde está? Sí, está arriba. Tú solo sígueme la corriente. Ya se dio cuenta que nos vamos a escapar. Ya, ya, dale, dale. Sígueme la corriente. Dale, dale, ¿qué hago? Así que no me siga. ¿Me está escuchando? Ya no me siga, ya no me huela, ya no me toque. Ya retírese de mi vida. ¿Ya? ¿Está escuchando? Ya, dale. Permiso. Ya. Bien, bien, mi nena, bien, así. Así vamos, nena plaza. Ya nuestro amor se acabó. Hasta aquí queda nomás. ¿Ya? Se acabó. Eso, vaya por ahí, por la sombrita, loser. Bien, bien, eso. Caramba. ¿Qué actor? ¿Qué soy, no? Tengo que meterme en una serie novela. O algo por el estilo. Pulga, te felicito. Pero aquí la película se la llevó James, déjame decirte. A ver, un momentito, un momentito. Que ahora la casa está oliendo a puro popó de perro. Y ustedes se han olvidado que hoy tenemos una fiesta infantil. Chiquita, ¿quién entiende con la cucaracha? Me dice una cosa. Uy, Dios mío. De verdad, patrona, que usted espero que nada la pone contenta. Ahora se ha visto. Mira, mamita, ahorita no tengo tiempo para discutir contigo porque tengo que ir a salir a vender mis productos. Así que, permisito, deja todo limpio. No te olvides, Fátima. ¡Ay, madre! Oye, ¿no te olvidaste que tenemos la fiesta de la bebé? Ay, ¿cómo se te ocurre, no, comadre? Lo que pasa es que tengo que ir a vender unos productitos. Lo vimos donde mis excompañeras del banco, pero aquí te dejo a Fátima para que te ayude en todo. ¿Perdón? Yo ni que estuviera loca, ¿ves? A ver, mamita, recuerda que tú tienes tarjeta amarilla. Así que, buena actitud. Que sí, que sí, estoy loca, ya. Yo te ayudo aquí a la señorita. Ay, claro, que me tienes... Uy, que no te bañaste. ¿Ves? Está pestozita. Preciosa. Mira, pórtala bien, abre. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Buenas, 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 ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Y nosotros estamos bien porque si usted está feliz y yo estoy feliz, todos somos felices aquí. Sí. Este... Una pregunta. Pasando de coles a nabo, este... ¿Qué huele? Mira ahí, señor Pizzo, señor. Con razón que me resbalé hace rato. Mírate. Mira ahí, negra. ¡Bessi! ¡Vecino! Uy, parece que no hay nadie. ¡Bessi! ¿Se puede saber qué haces tú metida en mi casa? Ah, el... Es que estaba la... ¡Ay, vecinita! ¡Ay, me trajo ese dulcecito! ¡Gracias, mijita! ¡Uy, me encanta el dulce de Pechiche! Oye, mi mamá lo hacía como los dioses. Es... Oiga, y Genarito. Genaro. Bueno, sí. Salió con mi hija. O sea, su esposa. Por si no lo sabe, mijita linda, el feísimo es casado. Aunque a mí no me guste, es casado. Bueno, sí, sí. Grábatelo, grábatelo. Bueno, le dice que vine y que le voy a... No le voy a decir nada. Y gracias por Pechiche. Fuma. Chao, señor. ¡Y Gregory! ¿Otra más? Pues no está, minita. Lo que pasa es que necesitaba decirle algo urgente. ¡Qué lástima! No está. Oiga, ¿y usted qué opina de que aquí mi sobrina es la nueva capitana del equipo verde, ah? Verde, morado, rojo, naranjado. A mí me dan lo mismo sea de especio. En ese realite lo único que yo veo es hombres pepudos y mujeres a medio vestir. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, titi, titi. Escucha eso, que yo... Que yo pensaba que Ernie estaba jugando, que era un juego erótico. Así como cuando se disfraza y todo. Pero no, resulta que era su hermano gemelo, mellizo, primitivo se llama. O-M-G. Ahora yo tengo una pregunta, te voy a preguntar y te pregunté. A ver, y ahora que ya te besó este neanderetán, quiero saber una cosa. ¿Qué? ¿Quién besa mejor? Titi, por favor, tus preguntas me incómodan, por más confianza que hay entre las dos, es obvio que Ernie, sí pues, ¿a quién le va a gustar un tipo así, sudado, mal vestido, todo así, era como un burro grandote, transpirado? ¡Avante! Baby, me encanta escucharte, porque ahora, ahora realmente entiendes esto, esto que yo sentía por mi Sunday Funday, por mi dominguito, por mi... Titi, esto es distinto, este señor es mi cuñado. Ay, me gusta, me gusta, no, no. ¡Ya te escuché! Gracias, mamá, esta es la fiesta que siempre soñé. Ay, tú ya sabes que yo haría cualquier cosa por ti, y si tú estás feliz, yo también soy feliz, linda, mira. ¡Ajá, ajá! A ver, niños, yo soy el payasito pescuezo yuca, ¿ya? Y ella es mi compañera, la payasita, papachola. ¡Los aplausos, niños! ¡Los aplausos! Vamos a empezar la fiestita, ya la fiestita. A ver, papachola, a ver, a ver, a ver. Vamos a empezar la fiesta. A ver, la niña que está aquí, no, la niña que... El primer concurso. El primer concurso, a ver. ¡Los aplausos, niños! ¡Los aplausos! El que aplaude más, no, le damos un premio, ¿ya? ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Yo me siento tan orgullosa de mi sobrina. Así veo, son igualitas, copiaditas. Bueno, pero no todo es tan fácil, tío. Ay, mi amor, ya deja el pesimismo. Yo sé que tienes que hacer esas pruebas súper difíciles. Ah, tan difícil. Pero tú no sabes, orgullosa, que yo me siento al verte noche a noche ahí en la pantalla chica, mi amor. ¿Empezó? Soy la de Fez. Ay, sí, pero es que... Es que... Es que... Es que ya, déjale excusa, ya, mi amor, despabilate. Es que tengo que hacer otro casting. ¿Otro casting? Uy, y eso es puro casting en casting. Ojalá y le paguen por cada casting. ¿Qué haces? ¿Y ahora para qué casting? Ay, lo que pasa es que son cosas de rutina. Por eso quería explicarle a Gregory, que como ahora soy la capitana, no podía desaprovechar esa oportunidad. Ya es importante. Por eso él se fue trompudo a la universidad. Ojalá y se quede con la colorada. Así es que ya me voy. Me voy para el canal. Luego le explico a Gregory. La envidia. Usted le hace hablar, ¿verdad? Ya quisiera usted estar en el puesto de mi historia. A ver, cállate la boca, mi hijita, y tú que haces aquí y fúmate, te fuiste. Gracias por el... Mira, no era para usted. Nada, cállate. El narito me le huele. El narito te voy a hacer yoga. No entiendo. ¿Por qué entras a mi casa primero? Nadie te invitó. ¿Y por qué te coges mi comida? Estamos locos. Está chisme. Mija, el chisme está buenísimo. Ay, por Dios. Ahora sí. ¿Ya te decidiste por cuál? ¿Por el uno o por el dos? Estamos locos. O sea, eso me está incomodando mucho. Me voy a ir a tomar aire fresco. Me voy a ir a meditar. No meditas. Pero, baby. Pero, baby. Pero, baby. Bien que le encanta el chisme. Igual que a ti y a mí. Bueno, ahora sí. Ya que estamos en confianza. Así tú y yo que vamos a hacer las mías. Así te encargo. Cuéntamelo todo. Ñañita. Me desespero. A ver. Bueno. Ya. Son gemelos. Oye, ¿ustedes hicieron el deber de matemática? Sí. ¿Y qué vamos a comer, Gregorio? No sé. No, mija. Ahí nomás. Ya se me quitó el hambre. Nos vemos. Adivina quiénes son los nuevos enemigos del ciclo. Me voy a preguntar cuánto les va a durar esto. Hola, nena. Hola. Estás muy guapa. Gracias. Oye, tuviste la mejor idea del mundo. Haberlo dejado ese man, te pasaste. Te lo dije. Piensas que no comiences con tus cositas de abuelita, esa frase que la detesto de... Te lo dije. Ya. Ok, ok, no te toco el tema. Pero igual, deberías de dejar de escuchar a Shirley. Oye, más respeto, porque la man viene a ser como tu abuela y para mí como mi abuelastra, algo así. Deja ahí, por Dios. O sea, más respeto con la tipa. Lo que sea. Pero, Freakson y Shirley son como... Sí, pero no... Sí, pero... Te entiendo. Te entiendo. Ya sabes qué. Piensa como quieras, me da igual. ¿Eh? Listo. Ok. ¿Qué tal si, no sé, celebramos ya que dejaste a ese chico y nos vamos tú y yo a celebrar los dos? Te invito. Voy a pensarlo, después tengo una respuesta. ¿Qué te parece? Vaya. Te me comiste todo. Hola, ¿qué se les ofrece, jefecito? Sí. Se me ofrece hablar con mi socio Armando. Eso se... Paca. Minero, ya estoy listo, ah. Te espero a la oficina, entonces. Listo. Te esperamos, hojitas. Ponte pila. Yo voy para allá. ¿Qué vas a hacer? Brigitte, vamos a desenmascarar a Armando. Lo vamos a dejar sin piso. Te recuerdo que es tu jefe y tu compadre, así que si haces algo en contra de él, te despide. Mi honra está en juego, Brigitte. Permiso. ¿Qué le parece, jefe? Somos los dueños absolutos de las invasiones en el sur. Nadie nos puede poner la pata, nadie. Sí, sí. Tú eres muy sagaz para los negocios, ah. Tú eres como un... Como un tigre. No, 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 no. Eres como un tigrillo, así. Entonces. Oiga, jefe. Esto... Esto del lavado de dinero está vacasísimo. Un poco peligroso, pero chévere, ah. No te preocupes. Si alguna cosa pasa, yo tengo mis contactos y vamos a salir avante. Eso es bueno, eso es bueno saberlo. Armando, vengo a conversar contigo de algunas cosas. Ah, bien, bien. Veo que vienes con tu asesor. Magnífico. Sí, mi asesor, como tú lo llamas, ha descubierto ciertas anomalías en los documentos de la empresa. Si hay anomalías, yo creo que debemos hablar con el contador, por favor. No, no es necesario que llames al contador. Tal vez su asistente nos pueda dilucidar un poco el problema. Permiso, buenas. A Jorge. No, no, no. No, 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 no. ssä te va a estar ahí, átima contextos. Te va a estar ahí para siempre manera laTM distinction. ¡Ja! ¡Jáp! Azul, no, no! Te va a estar ahí. ¡Aquí una vieja! PAMinos, no, no... Mi casa, ¿correct tora! Hola, ¿cómo estás, cariño? Hola, cariño. Hola, soy Shirley. Gracias. Venga, venga. ¿Cómo así? Qué bueno que te llegó el location que te mandé. Sí, sí, me llegó justo a tiempo. Tengo unas ganas de tomarme un cafecito, de conversar, de charlar, de ver cómo está tu vida, que vamos a hacer juntas, no sé. Mira, Titi, qué bacana esta niña vende el maquillaje que tanto me gusta. Qué guapa que eres, con razón. No, no, no. ¿Por catálogo? No, no, no. Mira, no tiene otro catálogo. No, no, lo que pasa es que estoy ayudando a mi doméstica, que resulta que, bueno, ella tiene muchos gastos, una familia muy grande, es súper gastadora, entonces la ayudo de vez en cuando, así. Tú no eres vendedora de productos por catálogo. Jamás. Oye, qué increíble, estos maquillajes me encantan y están a dos por uno, pero... Mira, aquí va. Y no solamente eso, si usted se lleva estos dos blush, resulta que también le pueden dar el bolsito. Oye, eso me contó la doméstica. Sí, oye. Ah, pues bien informada, bien informada. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Increíble, mira. Oye, ahí quiero esta cartera. Me gusta. Mira, Titi, te puedo regalar esta crema que tiene aceite de aguacate. Te voy a ayudar muchísimo a dilatar. Si vaya, no me ha notado mi hijita, por favor. Hoy día fue la tarde de su empleada doméstica. ¿Cómo que le dice? Mi doméstica. Ya, eso. Divina, divina. Códigos, códigos, dígame códigos. Este dice A0082. Listo. Ya, eso. Este de acá dice B0085. Bien, niños. Ahora sí voy a hacer una figurita con este globo. Voy a hacer un caballito, ¿ya? Miren, les va a gustar. Ya no voy a hacer ningún caballo, nada. Ya no voy a hacer nada, ya. Eh, los niños. Los niños, que quieran pintarse las caritas, vengan conmigo. Oye, yo me la quiero despintar, oye. Yo pues... Ya, negra, pero es que no puedo. ¿Qué, qué, qué, ya? Ya está bien. Oigan, chicos, quiero felicitarlos. Los niños están bien felices y los papitos también. Bien, bien, bien. Quiero un vasito con agua, que la veo mal de la garganta. Por favor. Ya, y aprovecho y traigo una mamita que los quiere contratar para una matiné. Bien, gracias, gracias. ¿Viste, negra? Estamos bien. Ya tenemos camellos desde aquí, desde esta fiesta, mi hijita. Excelente. Ahora sí vamos. ¡Yajá! 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 Te felicito, Yamilé. Se te ve muy bien como la nueva capitana del equipo. Gracias de todo corazón. Voy a hacer todo lo que sí me alcance para dejar en alto el programa. A veces... eso no es suficiente. Debo cumplir mi parte del dato. A ver, explícame. Contratos. Firmas con sobreprecio. ¿Ah? ¡Y triple contabilidad! ¡Triple! ¿Triple contabilidad? ¿Qué es contabilidad? Explícame eso. ¿Tú sabes lo que me estás acusando? ¿Tú sabes lo que me estás diciendo? ¿Tú me acusas de ocultar información en un negocio que ha sido totalmente transparente todo el tiempo? Sí, precisamente por eso. Soy tu socio, Armando. Y tal vez estás utilizando mi nombre para sacar tus negocios sucios. ¿Qué? Sí, hay más pruebas. Han creado cuentas nuevas con ingresos falsos y obvio no paga impuestos. Armando. Armando, soy tu amigo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Ya terminaron? ¡Ya terminamos! Silvino, hazme un favor. Pásale a los señores los documentos que nosotros tenemos. Los documentos que son la verdad de todo este asunto. Revísenlos. Vean que en esos documentos no hay triple contabilidad. No hay evasión de ninguna índole. Los revisaron bien. Los están mirando. Mírenlos bien, mírenlos bien. Ni nada de sobreprecio, ni nada por el estilo. Como diría mi socio, a las pruebas me remito. Ahora sí, díganme. ¿Quiénes son los falsos? ¿Quiénes son los que están mintiendo? Me encanta. ¡Me encanta! Esto tiene las cosas más maravillosas, Mita. Estás... Ay, son súper buenos productos. He escuchado maravillas así de miométrica. Bueno, entonces, o sea, mira, yo como te dije, yo no compro nada aquí realmente. Se lo hago cuando me voy de viaje. Pero bueno, como... Como es por el shirtie, yo entiendo eso, porque yo también hago shirtie. Shirtie. Y nada, entonces... Sí, sí. Sí, bueno, yo te compro porque a mí me gusta, hijita. Sí. Cuando tienes que hacer como cuando uno va a la bajaya. Me tienes que dar descuento, rebajo. Ay, pero faltaba más, por supuesto. Bueno, aunque no creo que mi pobre doméstica, pobrecita, ella necesita realmente cada uno de estos centavitos porque qué vida tan triste que tiene. Tan triste. Sí. Sí. Bueno, no sé. Pero si quiere les voy diciendo hasta ahorita lo que lleva, ¿no? Bueno, sí, sí. Yo quiero saber porque me ha gustado todo, la verdad. Con media revista te voy comprando ya. Perfecto. Lo de Titi son 250 dólares y los suyo, doña Shirley, son... 380 dólares. Qué emocionante. ¿Con qué vamos a pagar? Bueno, mira, yo igual te voy a pedir un descuento. Así, shirtito, como del 10% o algo así de descuento, ¿ya? Para seguir comprándote porque si no, o sea, hay que tratar bien el cliente. Mi doméstica. Así que, toma, pero de una, sí, no lo difieras ni nada. Le contaba así. No, a mí sí, difiérame, Luisita, 24 meses y sin intereses, por favor. No, joder. Qué pena. Resulta que no tengo para la tarjeta. O sea... Como te darás cuenta, Luis Ernesto, todo está en regla. No hay nada falso, no hay nada fraudulento, no hay ninguna evasión. Pero estos no son los documentos que yo revisé. Así es, esos no son. Ah, no son. Entonces, ¿qué, qué puede ser? ¿Les entendí? Les demuestro. Hay pruebas. Es tangible. Aquí está. No está en ningún otro lado. Entonces, ¿qué más quieren? Ah, debe ser locura colectiva, entonces, ¿verdad? Luis Ernesto, mira, me vino la cara. ¿Qué ves? Soy tu amigo. Te traje de Miami proponiéndote un buen negocio. Escúchame esto. Te di la oportunidad de participar en un negocio grande. Que olvidaras todos los problemas que tenías. Te abrí las puertas de mi amistad. Te abrí mi casa. Armando, yo... No. No, no. No digas nada. No digas nada. Está bien. Solo en honor a nuestra amistad. Olvidaré este incidente y no levantaré cargos por calumnias. Ha sido un mal momento solamente. Solo una cosa más y un consejo de amigo. escoge bien a tus asesores y a la gente con la que andas. Ellos no son las personas que tú esperas. Vámonos. Carlos, no te vayas. Necesito hablar contigo. Señores, la puerta está atrás de ustedes. Muchas gracias. Mi jefe habló claramente. Tenga la movilidad. ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¿Negro, qué te pasa? Me crees que me dan miedo los payasitos, pues, negra. Ya, ya, déjale la payasada. Negra, te está quedando sin boya, tú, ¿no? Y esos payasos. ¡Hola, chicos! Mi nombre es el payasito Cuchillito. ¡Nobre payasito Pistolín! ¿Qué? ¿Qué pasa, negra? ¿Qué pasa, negra? Déjanlos tranquilos los payasos. No, yo no los he contratado. De verdad que están bien lámparos esos payasos. Pero, ¿y cuál es el problema? Déjenlo que trabajen con tal de que no se lleven nuestra plata ganada, negra. Lo que yo pregunto es, ¿tendrán carné de esa asociación de payasos? Ah, de fecioso. ¿Y usted tiene su carné? Mira lo que dice la chilindrina esta. Mira, mira. ¡Ahí vamos a jugar un juego bien interactivo! ¡Levanten las manos! ¿Quién quiere sorpresas? ¡Entonces le vamos a dar sorpresas! ¡Aflojen todos que no es un asalto! ¡Ah, claro que sí! ¡Alto, Ariadna! ¡Que yo soy policía! ¡Ven! ¡Déjame ir! ¡O si no, le hago algo a la niña! ¡No, no, no! ¡Déjala, déjala! ¡Por favor, déjala, déjala! ¡Entonces no me sigan! ¡No me sigan! ¡Déjala, no me sigan! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Déjala, déjala! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Y yo lo aflojo! ¡Déjala, déjala! ¡Ya yo lo dije! ¡Córre rápido! ¡Mira, mira! ¿Quién trajo esos payasos? ¡No sé! ¡Entraron de repente! ¡No sé de la asociación de payasos! ¡Lo que pasa es que lo estamos tramitando! ¡Ah, y ¿desde cuándo? ¡Desde mañana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ya se fueron! ¡Ay, ya, ya, negra! ¡Ya, ya, ya! No te vas a arrepentir Necesito agua Pero no es para tanto, Yamile Míralo como un pequeño sacrificio A cambio de grandes éxitos profesionales Toma tu agüita Toma, bebe agüita Cálmate Y no te preocupes ¡Hijo sinvergüenza! ¡Eres tonta! Te voy a denunciar No vas a ser famosa nunca Yo mismo me voy a encargar De que ningún canal te contrate ¡Estúpido! ¡Loca! Mi amor Mi amor Mi amor ¿Ya se fueron todos? Sí, ya se fueron todos ¿Segura? Sí, ven Ya, ya Hola, sí, mi amor Cuéntame Ya, lo que te iba a decir Esta señora Shirley Viene a ser como mi abuelastra Ya, bueno Ella me dijo que nos iba a ayudar ¡Sí! Oye, pero tú no crees Que eso es una trampa No Ella es súper linda Gente conmigo Y aparte de eso Me contó que Ella hizo lo mismo en el pasado O sea, que se fue Y le fue muy bien Ah, entonces no es mala idea No Créeme que no Ella nos ayuda Nos casamos Y nos vamos Ya, pues mi amorcito Ustedes dile que lo haga Lo más antes posible ¿Sí? Sí, ya A ver, vamos, vamos Ay, espérate ¿Todo esto? Vamos, vamos Vamos Ya, mi amorcito Vamos Oye, mi amor Pero una cosita Tengo que decirte algo Súper importante ¿Qué pasó? Yo no sé hacer arroz Ay, mi amor No importa Yo sé hacer, ya Pero a mí no me gusta Lavar platos Vanilla, no importa Ya, vámonos Ay, ey No, no, para allá No, no, para allá Vamos, vamos Vamos, vamos Yo sabía que estos dos Estaban mintiendo A mí me iban a ver la cara No quería hacerlo Pero bueno Va a tocar plan B Como ustedes, muchachos Padre, ¿todo bien, no? Carlos De verdad, yo Yo entiendo que los negocios La gente intenta escalar rápidamente Y que uno siempre está metido En un nido de víboras Pero nunca pensé Que tú me hicieras esto Permíteme solo dos palabras No, no, no No, Carlos No te puedo permitir dos palabras Es terrible lo que nos ha pasado Yo te di una oportunidad De abrir las puertas a la empresa Cuando no tenías nada Traté De que puedas sacar adelante tu familia Y mira lo que haces Hermano, compadre Pero No quisiera llegar a esto Pero Pero lo tengo que hacer Es preferir Perder el dedo Y no la mano Estás despedido Carlos Vaca Te tienes que ir ¿Qué? Ta-ra Un, dos, tres Familias Un, dos, tres Familias Un, dos, tres Familias Un, dos, tres Familias Gracias por ver el video.